¿No le puedo ir a su amor de tu madre? No irás a ningún sitio, Cindy. Es momento de que llegues a un acuerdo conmigo y con tu madre. Tal vez nunca la conociste, Cindy. Y tal vez no puedes ver más allá de la superficie de las cosas. ¿Qué eres? La otra mitad de ti. Yo también buscaba a mi madre. A una actriz llamada Rena Reynolds. Estuve buscándola toda mi vida. Y hace cuatro años, finalmente logré encontrarla. Toqué a su puerta. Pensé que me recibiría con los brazos abiertos. Pero tenía una vida nueva y un nombre nuevo. Maureen Prescott. Tú eres la única hija que le decía tener. Me echó fuera de su vida para siempre. A su propio hijo. Roman Bridget, director. Y tu hermano. Me cerró la puerta en las narices. Dijo que era hijo de Rena y que ya había muerto. Eso me destrozó. Y me dio una idea. Lo observé. Hice una película. Una... Una película de familia. Parecía que Maureen... Mamá. Era algo especial. Bueno. Uno era Cotton. Todos sabían lo de Cotton. Papá de Billy. Esa era la clave. A tu novio no le gustó ver a su padre en mi película. No le gustó nada. Y una vez que tuvo la motivación... Lo único que necesitaba era un compañero. Alguien con quien cubrirse. A quien culpar. Era como... Si hiciera una película. Todo esto es por ti. Soy director de cine. Me dijo... No tenía idea... De que fueran a hacer su película. Y como resultó la película... Presente a Sidney... La víctima. Sidney la sobreviviente. ¡Sidney la estrella!